Y comenzamos Hola amigos del canal de Adrián S. López Primeramente hoy vamos a hacer este unboxing de este protector, de esta mica protectora Bueno, más que nada, unboxing pues ya técnicamente lo saqué No es tanta la ciencia, ¿no? para sacar esta cosa Pero de igual forma, les voy a platicar un poquito de esta mica protectora La marca Blob, en el cual la venden en Coppel Por el precio de, bueno, esta es una oferta, ¿no? La vendían en $99 pesos, $100 Y esta es una oferta de $79 pesos Esta la venden, se supone que para el Redmi Note 3 Pro O SE, que es la versión que vende Coppel en este momento Así que vamos a poner esto aquí a un ladito Y esta es la mica protectora Se siente demasiado blanda Pero yo creo que sí lo llega a proteger de arañazos De rayones en la parte de atrás Y puede proteger un poquito lo que viene siendo la cámara, ¿no? Para que no pegue tanto en la base De cualquier mesa o lugar donde lo pongas Ahí estamos Ahí estamos poniendo Ok, se supone que aquí ya quedó No obstruye en ninguna parte, de hecho Aunque sí siento como que, a ver Como que la pantalla no la cubre completamente No sé si sea el protector No sé si sea el vidrio El vidrio que está obstruyendo esto Pero pues, ahí ya quedó, se supone Muy sencilla, la verdad Aunque a veces siento que Que este protector sería más para No para el Redmi Note 3 SE Sería más que nada para el Pro Que es una versión que tiene Unas medidas diferentes que el Pro Bueno, que el SE, perdón Igual les voy a poner aquí Las medidas correctas de cada dispositivo Para que se dé una idea Pero, fuera de esto Siento yo que cubre Perfectamente lo que viene siendo el dispositivo De hecho, para la huella dactilar No me No me obstruye absolutamente nada Les podría decir que lo recomiendo Yo creo que Cuida mucho su dispositivo De rayones en la parte de atrás Y también en la parte de arriba Que es de plástico por las antenas Y también Protege un poquito más Lo que viene siendo el lente de la cámara Algo que le va a dar protección A su dispositivo móvil Redmi Note 3 SE Bastante chulo, ¿no? Bueno señores Soy Adrián S. López Muchas gracias por haber visto el video Estamos con más videos En la lista de los que se van a acercar Así que Si quieren suscribirse Adelante Se los voy a agradecer mucho Y estamos en contacto Señores colegas Se los voy a agradecer mucho Y estamos en contacto Así cualquier cosa Mándenme un mensaje Quiero mandar saludos Principalmente A los siguientes youtubers Que comentaron en mi video pasado Así que Si gustan aparecer Pues Dejen un comentario Mandando saludos Y van a aparecer En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!